Hurto a personas, a residencias y establecimientos de comercio son los delitos más denunciados en Bogotá a través de la aplicación A Denunciar. La herramienta digital cumple un año en funcionamiento. Cerca de 80 mil denuncias han recibido las autoridades a través de la aplicación A Denunciar. Esta avalancha de solicitudes ha significado un tema importante en la manera en que la Fiscalía General de la Nación y la Policía generan noticias criminales y dan inicio a procesos penales en seis tipos de delitos. En este momento está habilitado para colocar denuncias de hurto, la modalidad es de hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia, extorsión, delitos informáticos y explotación sexual infantil. El delito más denunciado en la aplicación ha sido el de hurto a personas, seguido al de hurto a comercio y hurto a residencias. Desde que inició este proceso ha tenido una acogida muy importante, hablando de la ciudad de Bogotá. Actualmente estamos llegando a alrededor de los 75 mil, 80 mil incidentes que se representan en denuncias que han sido formuladas a través de la página. La aplicación está disponible para celulares Android y iOS. También puede usarse en un computador. Al ingresar debe dar clic en el botón denuncia virtual. De inmediato se desplegarán los seis delitos disponibles para facilitarle el proceso.